El negro, el negro, pelas ufazorca 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 Que paso mis amigas aquí, su amigo el burro de la cota Como siempre saludándole Hoy, hoy estamos aquí en la Ciudad de México Distrito Federal Ya ahora es Ciudad de México, antes era Distrito Federal Ahora es Ciudad de México Vaya el saludo para todos los de Tepito Principalmente para mi mujer La señora Lourdes La señora, le deben de decir ustedes Lourdes, Ruiz Balthazar Alias La Reina del Álbum Esta pinche vieja, la chingada Ahorita me vine de incólito, no le quiero decir Que estoy aquí, porque luego, luego Ay cuando me vas a hacer el amor Puta madre Fíjate que, ahorita no te puedo hacer el amor Porque, porque no me han mandado las regalías Esta pinche ya sacó libros Ya anduvo en las películas Con este, con aquello Hay dos programas Y no me han mandado dinero No me han mandado dinero, así que ya te dije Mira, mientras no me mande dinero No hay garrote, no hay garrote Si, si, porque uno se desgasta La leche cuesta, chingada madre Es puro nutriente esa chingadera Entonces no te puedo hacer el amor Y aunque sufro, sufro, sufro Te quiero decir que estoy sufriendo Porque mira, estoy muy tenso de acá arriba Muy tenso, porque no me ha quitado La tensión que tengo allá abajo El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca Ay, en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre pa' la su mazorca Siempre pa' la su mazorca Siempre pa' la su mazorca